Misión en el Hewlett Packard Es decir, en el Hewlett Packard En Twitch debería estar Haciendo una transmisión similar Aquí en el Twitch Estoy haciendo una transmisión Similar en En Twitch tendría El chat Y voy a ver si puedo pasar un momento Aquí Ok Ok, bueno No estoy seguro, pero se supone que ¿Qué tal? Por aquí llegó Por aquí llegó Al chat Ernesto Rubiano, un saludo Ya, el Ernesto Un saludo También está Kat, Liz y Ubaldo, JM también Ah, Juan Manuel ¿Qué tal? Un saludo, Juan Manuel Juan Manuel debe estar a medianoche O casi en la madrugada Allá en España N270 Sí, este es un Este es un pequeño Ah, aquí se puede ver En el En el directo No sé si esté transmitiendo En directo En Twitch Es decir, en Twitch Tengo Aunque tendría que ponerle Un poco más de luz Aquí está Voy a ajustar la cámara En Twitch ¿Qué tal? Ah, bueno Ok, esto O sea, es para mostrar Estoy haciendo El directo de Twitch Lo estoy haciendo Por supuesto Con el computador Hewlett Packard Pero el directo de YouTube Si lo estoy haciendo Con el computador Con el computador Intel Atom Que es el que se ve Aquí abajo Le puse una Una pantalla externa Que es esta Que está aquí arriba Aquí, como siempre Vamos a dar el VTOP No sé si al dar VTOP Porque el VTOP es bastante Bueno, empecemos con un HTOP Primero No sé qué tal está El audio En Twitch ¿Qué tal? Un saludo aquí Para Eobash Dice que está en México Muy buenas noches Ah, aquí en el chat De Twitch También llegó Yael Rubiano Un saludo Dice que tiene una demora De 6 segundos Nada más Y también llegó FerchoDev Ok Bueno Ah, bueno Son dos cámaras diferentes La cámara Por supuesto De interna Del Del Hewlett Packard Si debe estar Con calidad De 30 cuadros Pero la otra cámara Es una cámara externa Esa si debe estar Mucho más lenta Pero quisiera saber Si se escucha La música de fondo Tenía música de fondo Con dos parlanticos No sé qué tal está El directo Ah, ni siquiera Tengo instalado H-TOP Un momento Doas APK At H-TOP Bueno, no tengo posibilidad De observar el directo De YouTube En este momento Quiero ver En ocasiones Se congela Se congela Quiero estar seguro Ahí entonces Tengo en pantalla El H-TOP De mi equipo N270 Por supuesto Los procesadores Están al 100% 94% La RAM solamente 292 MB El uso de la RAM Para hacer esta transmisión Para hacer esta transmisión En directo Desde el MSIU100 Estoy utilizando Simple Screen Recorder Simple Screen Recorder Lo configure Solamente A Creo que está Solo a 5 cuadros 2 por segundo Nada más Quiero verificar Si aparece aquí Simple Screen Recorder Incluso Quitemos El Stop Preview Aquí estamos Haciendo la transmisión En directo Con Simple Screen Recorder Entonces La transmisión Como tal La estoy haciendo A 8.50 Por 4.80 Pero solamente Estoy transmitiendo 5 cuadros Por segundo Nada más Ok Vamos a Creería que No se está No se está Congelando El directo Como tal Está funcionando Bien Creo De nuevo Entonces En Twitch En Twitch Solamente Estoy transmitiendo Lo que está En el chat Y Lo que me da El celular Que lo recojo Con Screen Copy Entonces En Twitch Aquí se ve El computador Que está haciendo La transmisión Que es este Portátil pequeño Pero quiero ver Quisiera ver Que tal Están Los dos Directos Tal vez Muy oscuro El de YouTube Voy a Cambiarme A una sola Pantalla Externa Aquí Allí Estoy casi que Transmitiendo La misma Información En ambas Plataformas En Twitch Sería El detrás De cámaras Del directo No sé Si se alcance A ver Por aquí Esto que está Aquí Esta es La webcam Externa Con la que Estoy haciendo El directo De YouTube Una Cámara Por USB Que le quité A un portátil Dañado Ahí está Ok Pruebas Locas Alguien me dijo Que era Imposible Alguien me dijo Que era Imposible Hacer un Directo Utilizando Un Intel Atom Pero aquí Estamos Voy a intentar Con el Betop Pero creería Que ahora Si se va A bloquear Ahí está El Betop De mi Poderosísimo Intel Atom Me falta Empezar A jugar No sé Que tal Está El directo Los dos Funciona No funciona Se corta Alguno De los dos O por lo menos El de YouTube Que tal Un saludo Para Deop Que juega No Hoy estamos Jugando A hacer Un directo Utilizando Un computador Intel Atom Un Intel Atom Con un Procesador N270 32 bits Esos Procesadores Son más Frescos Que la Serie Core 1 Ok Si Incluso Creería Que el Audio En YouTube Es mucho Mejor Porque El audio De YouTube Está Por el Con el Micrófono Por USB En cambio Del audio De Twitch Lo tengo Con un Micrófono De solapa Aunque Lo tengo Un poco Alejado Cerca A la Música Se supone Que habría Música De fondo En ambos Pero En el De Twitch Tal vez Está un poco Bajo El nivel Tu cámara Tiene Dos Frames Si Si Lo Deje Si Es imposible Tendría Que quedarme Completamente Estático O voy a Voy a Subir A A Tux Para que Esté al frente De la cámara No sé Si se pueda Voy a mover A Tux Aquí Ya Tux Me tapa La cara Así que No hay problema No Quedó Demasiado No Dejémoslo Aquí Aquí Al lado Voy a Twitch Si hay Música De fondo Ok Como Está A nivel De Audio La Música Es Como Unos Parlantes Que Tengo Aquí Al lado Nada Más El Pingüino Si Vamos A darle Aquí Al pingüino Mejor Aquí Está Hablando El Pingüino Si Ok Aquí Un Pingüino Animado Y Estamos Hablando Haciendo Un Directo Con Un Computador Intel Atom N270 Un Poderosísimo Computador Ya No Recuerdo Esto Debe Ser Del Año 2011 Creo No Recuerdo Cuando Lo Sacaron El Audio Bien Pero El Video De Nada Grabe Listo La música En tweets Está más fuerte Ok Si El micrófono Recoge El micrófono De solapa Si recoge Mucho más Porque es Omnidireccional El otro micrófono Es No pero Ahí ya no Podría hacer nada Yo estudié Radiación Pero Ya no Puedo Hacer más Es Que el Uno Tiene Un Patrón De Radiación Coroide Y el Otro Es Omnidireccional Y eso Le da Más Nivel Como Tres Debes Adicionales La pestaña De La Esa La Esa Cara La estoy Haciendo Con Por Línea Con F Play Creo Que se Llama Nada De Distorsión Ok Todo Está Excelente Ah Bueno Por Supuesto Que La De Tweets La De Tweets Y El Directo De Tweets Digamos Que No Es Importante Porque Dice Si Lo Estoy Haciendo Con El Hewlett Packard Solamente Para Comprobar O Para Verificar Que Si Estoy Realmente En Directo Entonces La Debería Dejarlo Un Segundo Tal Vez Hay Un Poco Más Claro En Twitch La Radiación Te Dio Te Si Claro No Es En Antenas Se Utilizó Algo Que Se Lama Patrón De Radiación O De Recepción Entonces El El Micrófono Por USB Tiene Un Patrón De Radiación Tipo Coroide Entonces Le Da Una Ganancia En Cambio El Micrófono De Solapa Tiene Un Patrón De Radiación Omnidireccional Entonces Uno Recibe Mucho Más Música Que El Otro Ok Estoy En Directo En 1997 Si Correcto Estamos En Directo Esto Es Back To The Future Ok Una Prueba De Un Directo A 32 Bits Aunque El Directo El Intel Atom Como tal No lo estoy Forzando Es decir Solamente Tiene Está Haciendo El Directo No me Atrevo A Abrirle Nada Más Ahí Por Ejemplo Abrí Tunar O Volví A abrir Tunar A mostrar Tunar En Intel Atom Pero Nada Más Y Por Aquí Debe Estar En La Otra Terminal Desde Esta Terminal Estoy Abriendo El Que La Webcam Que Estoy Usando Para El Directo De Youtube No No se Si Se Alcance A Ver Ahí La Estoy Abriendo Con F F Play Y En Teoría Lo Estoy Haciendo A 5 Cuadros Por Segundo 320 Por 240 Pero Aquí Me Da Un Error Y Dice Que Lo Está Tomando A 30 Cuadros Creo Ya Conoces El Punk Si Por Supuesto Yo Jugué Punk Cuando Salió Original Bueno No Recuerdo Que Ya Cuando Lo Jugué El Punk Era Como Unos Juegos De Vaqueros O Algo Así Un Juego Similar Que Había Como Con Un Vaquero O Con Un Con Un Pequeño Arco Ahora Si Paró Intel Atón Ok Ok Incluso Podría Quitarle Ya El Ah No Se Supone Que Ahí Estamos Quiero 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 Si Se Detuvo No Si Se Tuvo Que Haber Detenido Porque Abrí Abrí Dos O Tres Cosas Tres 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 Pero Prácticamente Está Solo El Directo Nada Más Quiero Ver De Nuevo Super S Si Tal vez Se Tuvo Que Haber Detenido Por Un Instante El Directo De Youtube Pero Aquí Dice Que Llevamos Ya 24 Minutos Todo Bien Ahora Ok Vamos A Terminar 30 Minutos Creería Ya Volvió Ábrele Aunque Sea Unas Carticas Ok Un Momento A ver Que Tenemos Aquí De Juegos Ah Tenemos El Famoso Sudoku Vamos A ver Si Juega Arranca Sudoku Ahí Acabo De Abrir El Juego De Sudoku No Se Como Responda Ahí Doy Click En El Uno Aquí Tiene Que Haber Otro Uno Acá En Este Hay Otro Uno Y Aquí Hay Otro Uno Y Por Aquí Lo Que Significa Que Este Es Otro Uno No Se Si Responde Aquí Uno Estoy Jugando Sudoku No Se Si Si Se Alcance Ya Se Ya Se Pausó De Nuevo En Youtube A Ver Estoy Intentando Jugar Sudoku Pero No Se Si Está Detenido Ya Ya se Bloqueó Sudoku Ya se Bloqueó Youtube O No Sigue bien No Punto Sigue bien Ok Ahí Sigue Ok Esta vez Si Voy a Completar Voy a Completar Por lo Menos Un Número Ok Listo El Número Uno Sigue El Número Dos El Dos El Dos El Dos Aquí Tenemos Un Dos Un Dos No hay más Dos Un Tres Aquí Tenemos Un Tres Mirando Aquí Debe Un Tres Por Tanto Pero No Sabemos Donde Un Tres Por Acá Aquí Hay otro Tres Estoy Llenando El Sudoku Pero No Se Si Creo Que Si Lo Está Llenando O No En Directo En Que Halo Estás Viviendo En Que Año Lento Lento Pero Seguro Ok No La verdad Solamente Me divierto Me divierto Con estas Pruebas Por supuesto Que nadie Va a hacer Un Directo Con Un Equipo A 32 Bits Solamente Es Como Para Mostrar Lo Que Se Puede Hacer Todavía Con Un Equipo De 32 Bits Que Estamos En Latino América Que Se Ve Muchisimos Todavía A pesar De Todo Todavía Se Pueden Hacer Cosas Cosas La Demonstración Aunque Ahora Si La Cámara Web Si Demasiado Me muevo Demasiado La Demonstración Es Que Se Pueden Hacer Todavía Cositas Con Equipo A 32 Bits Me estoy Comunicando Desde El Pasado Si Por eso Quería Hacer El Directo En Twitch Digamos Para Que Vean Que No Es Una Grabación Ni Nada Estamos En Directo Y En Twitch Van A Poder Ver Cuando Se Queme El Mini Procesador Aquí Si Lo Pongo En Este Lado Si Lo Pongo Aquí Aunque Quedó Ya Muy Aquí En Twitch Pueden Ver Que Realmente Cuando Se Queme El Computador El América Es Campeón En El 2023 2023 No Se Eso Es América De México O América De Colombia Si Claro Me Imagino Que Podríamos Si Podríamos Montar Un Servidor De Audio Por Lo Menos Porque Es Que El Audio Realmente No Consume Nada Del Audio Son 128 K El Video Como Tal Lo Estoy Haciendo A A 1000 A 1000 K 1000 Kbps Como Tengo Lo Estoy Configurando A 5 Cuadros Por Segundo Recordar Recordar Que En En Alguna Acción Le Explicaba A Waldo Que Más O Menos Cada Trama Ocupa Cada Trama De Video Son 200 Kbps Entonces Si Estoy A 5 Tramas Yo Puedo Transmitir El Video A 1000 A 1000 1000 1000 Megas 1000 Megas A Un Megas Perdón A Un Megas ¿Por qué Se Va A Quemar No Lo Que Pasa Es Que Como Estoy Forzando A Toda Ahora Mis Equipos Todos Me Molestan Que Tenemos Que Mantener Un Extintor A La Mano Un Extintor Como Este Entonces Aquí Está El Extintor Por Si Acaso Porque Normalmente Pongo El Equipo A Funcionar Al 100% Estoy Transmitiendo Con El Atom Si Correcto En Youtube Estoy Haciendo La Transmisión Con El Intel Atom Voy A Mostrarla De Nuevo Voy A Abrir Nuevamente Otra Terminal Y De Nuevo El Neo Fetch Entonces Desde Youtube Estoy En Youtube Estoy Transmitiendo Directamente Con El Computador Intel Atom Aunque Lo Configure Lo Más Ligero Posible Lo Configure Solo A 5 Cuadros Por Segundo Le Configure Una Cámara Web Que Creo Que Está Lo Quería A 5 Cuadros Por Segundo También La Cámara Web Pero No Estoy Seguro Si Lo Tomó Lo Configure Transmitiendo Videos Solamente A 1000 KB Es A 1 Mega El Audio A 64 KB Y La Relación De Dejando A 16 9 Pero Solamente Estoy Transmitiendo Es Creería Que Es 850 Por 480 Es 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 Sí 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 Este Computador Es Bueno Aguanta Ha Aguantado Bastante El Intel Atom Aquí Seguimos Bueno Creo Que Decía Que Iba Media Hora Pero Ya Van Unos 40 Minutos Tal Vez Bueno Ya No Me Puedo Concentrar Un 3 Aquí Hay Un 4 ¿Cómo va De carga Con H Top A ver Bueno Es Que Le había Puesto El H Top Y Ya Se Me Congelaba Creo Pero Vamos A Dar Otra Vez Aquí Está El H Top Del Equipo Aunque Cuando Cuando Corrí V Top Creo Que Si Se Congela El Directo Pero Ahí Ya Está El H Top 100% El Procesador 94% La Ram Dice Solamente 300 Megas Estoy Con XFCE 4.18 Alpine Linux El Último Kernel LTS 6.6 Aquí Dice Ubaldo Que Ha Visto Muchos Equipos De Esos En Consolas En Twitch Se Ve Está Muy Oscuro El De Twitch No Lo Puedo Manejar Tan Bien Como Quisiera No Ya No Puedo Hacer Más Quedan Por Aquí Buenas Noches Por Aquí Llegó Irvin Ballesteros Irvin Ballesteros Un Saludo La CPU A Tope Pero Está Bien Optimizado Si He Estado Probando Últimamente Alpine Linux O Alpine Linux Y El Desempeño Es Muy Bueno El De Alpine Linux Incluso En el Equipo De 64 Bits En Hewlett Packard Que Tampoco Es Que Sea Ninguna Maravilla En El Aquí En Twitch Voy A Mostrar En Twitch El Neo Fech Del Computador Que Estoy Haciendo La Transmisión Que También Tiene Alpine Linux O Alpine Linux Pero Este Es 64 Bits Y Con Este Equipo Si He Podido Hacer Un Doble Directo Youtube Y Twitch Por Aquí Llegó Matías El Del Campo Un Saludo Un Saludo En En Pentium 4 De 2.5 Gigas De RAM Es Mejor Un 32 Bits Los Pentium 4 Ya Eran De 64 Bits No Se Bueno Que Yo Sepa Los Pentium 4 Solo Alcanzaban A 32 Bits No No Conozco Ninguno Que Fuera 64 Bits Aunque Eso Lo va Lo va A Decir Ubaldo Ubaldo Si Debe Saber Porque Ubaldo Si Trabaja Digamos En Sistemas Voy A Bajarle Un Poco La Música A Si Aquí Ubaldo Está Respondiendo Los Pentium 4 Si Habían Unos A 64 Bits Ah No Sabía Bueno Yo Tenía Un Pentium 4 Que Se Me Quemó Hace Muy Poco Y Ese Era 32 Bits Yo Tenía Un Pentium 4 Incluso Con Este Pentium 4 Llegué A Hacer También Un Directo Pero Ese Si Se Me Congelaba Toda Hora Aquí En El Que Estoy Haciendo En Este Intel Aton Está Mucho Mejor Así En El Pentium Pues Para Mí Si Usted Tiene Un Procesador De 64 Bits Y Lo Va A Utilizar Con Linux Es Mejor Utilizarlo Con Un Sistema De 64 Bits Pero Si Tiene Un Computador De 64 Bits Antiguo Y Pretende Usar 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 Es Mejor Usarlo A 32 Bits Pero Para Mí Un Sistema De 64 Bits Funciona Bien En Un Procesador De 64 Bits Y Es Linux Ah Si Había De Los Dos Yo Creí Que Solo Eran A 32 Bits Porque Yo Recuerdo Que El Primer El Primero De 64 Que Yo Compré Fue Una AMD Que También Se Me Quemó Ya Saben Por Que Se Me Queman Los Equipos Desde Que Estoy Haciendo Desde Que Tengo El Canal Se Me Han Quemado Ya Dos Equipos El AMD Atron Ya No Volvió A Prender Y El Pentium 4 Tampoco Los Sistemas De 32 Bits Consumen Menos RAM Ok Pero Es Que Lo Que Sucede Es Que A 64 Bits Como Tal Yo Estoy Usando Todo El Procesador Para Mi Pero Bueno Matías Tiene Un Intel Atom A 60 Si Si Los Intel Atom Si Empezaron A Salir A 64 Bits Lo Recuerdo Pero Este Aquí Era De Los Primeros Mini Portátiles Que Salieron De Los Primeros Que No Recuerdo Ahí Como Está Creo Que Tiene Lo Máximo De Memoria Tiene Dos Gigas Ya No Se Le Puede Dar Más Eso Si Tiene Un Disco De Estado Sólido Creo Ya No Recuerdo Que Disco Tiene Un Disco De 240 De 240 Gigas Si Es Un Disco De Estado Sólido Disco De Estado Sólido Faltaría Ponerle Ponerle A este Computador A que Podamos Jugar Con el Chat De Twitch Las Pruebas Que Estaba Haciendo Con Python Para Poder Mover El Juego De Twitch Con El Chat Para Mover El Juego De Sudoku Con El Chat De Twitch Que Pena Ervin No Había Saludado Pero No No Hay Ningún Problema Ervin Pregunta Para Que Una Distro Si Viene El Navegador Dori Te La Topa Tengo Que Darle Un Poquito De Más Control Más Ah Bueno Voy a Poner Aquí A la Vez El Chat Y Ambos Interna Externa Aquí Debo Estar Pasando En Twitch Por lo Menos El Chat De Los Dos Tengo Ya No Alcanzo A Leer Por aquí Un saludo A Carlos Que Belleza De Presentación Gracias Gracias Ahí Estamos El Intel Atom N270 De 32 Bits Si Correcto Ese es El Que Estamos Aquí N270 32 Bits Dice Dice Que Tiene Dos Hilos A 1.6 Gigas El Gordo Duo Ok Por aquí Me Estoy Enterando Si Yo Creo Que Tuve De Los Primeros De Los Primeros AMD A 64 Bits Es 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 Recuerdo Cuando Salieron Los Equipos A 64 Bits Que Alguien Me Dijo Que Tenía Que Comprarlo Es Es Que Tenía Que Comprar Ese Equipo A 64 Que No Comprara Más A 32 A A Pesar De Que Se Le Instalaba En Esa Época Windows A 32 Bits Pero Me Decía Que Lo Comprara Que De Todas Maneras Iba A Servir Y Ese Lo Compré En 2000 No Recuerdo Ya No Recuerden Que Época Ya Está El Año Pasado Se Daño El Atron AMD Atron Si Yo Tengo Tengo Algunos Videos Con Ese Equipito Pero Ya Murió Ya No Ya No Prendió Más En Fin Seguimos Aquí Con El Sudoku Seguimos Estoy en la sombra en Twitch Ok, bueno creo que nunca voy a terminar un juego en mi vida Listo el 8, el 9 Aquí hay un 9 Aquí hay otro 9 Por aquí llegó José Torres No veo, no sé ni veo qué máquina estás utilizando Estamos usando de nuevo Un saludo aquí para José Torres que acaba de llegar Estamos usando Alpine Linux en un Intel Atom N270 1.6 GB A esta también le instalé en alguna ocasión Locos Linux Recuerdo que lo configuré con VSPWM ¿Funciona bien también Locos Linux? No, 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 no Este canal es de Linux, no instalamos Windows y menos un mini OS Y por favor quitarle las mayúsculas le agradecería a José No Windows, no Windows aquí Yo tenía mi canal que se llama O tengo el canal que se llama Linux en casa Y alguna vez quería ponerle Y en lo posible sin ventanas Aunque nunca le dejé eso Linux en casa y en lo posible sin ventanas Aquí estamos Bueno, no sé cuánto llevamos del directo Creería que ya estamos como en una hora tal vez Voy a terminar por fin el Sudoku A menos que quieran que les muestre algo adicional del directo De nuevo, el directo en YouTube lo estoy haciendo con el computador Intel Atom Pero también estoy haciendo a la vez un directo con Twitch Y en Twitch si lo estoy haciendo con el computador Fulet Packard Estamos haciendo doble directo Digamos que el de Twitch sería como el detrás de cámaras Ok, sí Si no, la verdad hace mucho que no utilizo Windows Pues uno Windows lo utiliza exclusivamente en el trabajo O sea, por obligación Por obligación uno utiliza Windows en el trabajo Pero estoy sin trabajo así que últimamente no he utilizado Windows Le diría que ahora a medio año ya tendré que volver a trabajar Ya se me están acabando los recursos Sí, bueno, voy a terminar Alguien que me diga un 2 o un 3 en alguna pista Aquí en este debe haber un 4 Por tanto, este es un 4 Aquí hay un 5 Sí, correcto Windows es obligatorio en el trabajo Es decir, no hay nada que hacer Yo no alcanzo a ver nada Por eso el de YouTube está mucho mejor Ahí, ¿qué tal? No, Matías, Matías no me haga bullying Ok, bueno Dios mío, que termine esto Que termine este Sudoku Dos 5 Dos 5 Dos 5 Nada, podría ser aquí o acá Ah, no, aquí En este es un 5 Acá hay otro 5 5 listo El 6 El 6 El 6 está duro 6 aquí No sé, 7 7 acá Yo puedo acabarlo 7 aquí Ahora sí Ahora sí se ve, Matías ¿Se ve el directo o no se ve nada? ¿Qué velocidad tengo de red? De red tengo contratado 100 megas Pero es ADSL Pero es ADSL Asincrónico Asincrónico Asimétrico, perdón Entonces La transmisión que tengo De En pruebas Me ha dado como unos 80 megas De descarga Y máximo unos 30 megas De subida 30 o 25 ¿Cuál es la técnica Para encontrar el valor? Si me pregunta Del juego de Sudoku El juego de Sudoku Consiste En que los números No se pueden repetir Es decir Como tenemos 9 casillas 9 por 9 Aquí van a ir Los números Del 1 al 9 Sin que se repitan Por ejemplo Aquí en este Ya tiene que haber Un número Ya sabemos Qué número Debe ir aquí Porque ya Está el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El solamente Falta el 9 Entonces Aquí la única opción Es poner el número 9 Entonces Los números No se deben repetir Ni vertical Ni horizontalmente Ni en este cuadro Ni en los cuadros De 3x3 Entonces Por ejemplo En el primer cuadro De 3x3 Falta un 3 Y por tanto Este 3 Que está aquí Significa que Ya aquí No cabe un 3 O no puede ir Así que El 3 Necesariamente Debe ir aquí Y entonces El único número Que nos falta Por llenar Aquí en ese cuadro De 3x3 Es un 2 Esa es la técnica Entonces Uno puede Digamos Si quiere buscar Otro 3 Por ejemplo En este En este cuadro En este cuadrado De 3x3 Podría ir un 3 Aquí O acá Pero en esta No puede ir un 3 Porque ya Aquí abajo Hay un 3 Entonces En esta casilla Necesariamente Hay un 3 Y esta Esta última Columna Entonces Solo le falta Un número Así que El que falta Es el que No esté El número 6 Creo 6 Y así Y así va Uno llenando En este Por ejemplo En esta línea Faltaría el número 2 Porque es el único Que falta Se supone Que tiene Una única Solución Entonces Si uno Uno tiene que poner Los números Exactos Estar seguro Con uno Solo que se equivoque Ya al final Va a dar un error Llenarlo Va a dar un error Aquí por ejemplo También solo falta Un número 1 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Falta solo el 6 Creo Aquí falta el 6 Por tanto Aquí ya podemos Saber cuál es Que sería el número 2 Y aquí ya sabemos También Si tenemos El 1 2 Por supuesto Estoy escogiendo Lo más sencillo El sudoku Más fácil Ah ok Y así va uno Llenando Ya falta poco Vamos a ver 1 2 En esta vertical De aquí Está el 1 2 3 Faltaría El 4 Y El El 4 Y cuál más El 4 Y el 6 Por tanto Este es un 6 Porque aquí ya hay un 4 Este 4 De aquí Significa que Aquí abajo hay un 4 Y ya vamos a terminar Este entonces Ya lo podemos llenar 1 2 3 4 5 6 Este sería un 7 Y por tanto Aquí también hay otro 7 Normalmente Uno podría llenar Solamente Los 7 O los 8 O algo así Hay varias técnicas Este de aquí Y ya sabemos cuál es El que falta 1 2 3 4 5 Este es un 6 Y este que falta 1 2 3 Este sería el número 4 No Este era un 6 Y este era un 4 Ay Dios mío 4 Y por tanto Aquí faltaría 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 de nuevo Aquí también ya lo podemos llenar Falta 1 2 3 Número 4 Aquí otra vez Ya estamos acabando Aquí faltaría El 2 Que sería aquí Ah no Si está en rojo Es porque no funciona Porque ya está el 2 ¿Cuál falta aquí? 1 2 3 4 5 7 Y 9 Por tanto Aquí hay un 9 Aquí hay un 7 Y aquí hay un 9 Y este otro Que ya sabemos 1 2 3 4 5 7 Nuevamente Y por fin Voy a terminar En directo Un Sudoku En mi vida Lo mío No son los juegos Lo mío No son los juegos Voy a terminar Un Sudoku Por primera vez En mi vida Ya me llené De nervios Quedan 2 Quedan 2 Quedan 2 2 2 2 ¿Cuáles quedan? 1 2 El número 3 3 Este sería Un 3 1 2 3 4 5 Falta el 6 Nada más 6 Por tanto Aquí hay otro 6 Aquí hay otro 6 Y este sería Un 9 Y solamente Nos queda El número 2 2 2 2 2 2 Por aquí Y aquí Nos quedaría El número 4 Perfecto Completé En 63 minutos El juego El juego Más sencillo Que hay De Sudoku Ok Con eso Entonces Quit Salimos Vamos a dar Un nuevo Htop Creo que aquí Estaba En este Está abierto Htop No sé Si está Si no sé Que tal va El directo Pero Un Htop De despedida De este Directo Poderoso Directo Con un Intel Atom Último Htop Último Free Menos H 356 Megas En nuestro Poderoso Intel Atom N270 En un Computador MSIU100 Si Si El fan El fan Que el fan Se mueve A toda hora Suena bastante Pero ahí estamos Tengo más memoria De la que uso Si Bueno Claro que si yo Abro aquí Firefox Y Libre Office Pues de una vez Se va a acabar Toda la memoria O Firefox Sobre todo Firefox Se la consume Google Chrome Mucho peor Pero aquí Ya está Entonces Terminamos Con eso 304 Megas Para mi Este Alpine Es el que mejor Se desempeña En las pruebas Que he hecho Este ha sido El mejor He podido Hacer Directos Doble directo En el de 64 Bits Con Dos máquinas Virtuales Al tiempo Aprendí a jugar Sudoku También tenemos El juego De Sokoban Recuerden APK Search No sé Si aquí Este También Sokoban Sokoban Si es De los Años Cuando salió Recuerdo Cuando salió Eso A comienzos Del 90 Vea Aquí En este No está En el Alpine No está En fin Listo De despedida About XFCE Finalizando Con el Resumen De Sobre XFCE Tenemos Alpine Linux Versión Edge 32 Bits XFCE 4.18 Dice Que la Versión DGTK Es 3.24 Kernel 6.6 12 En Intel Atom CPU N270 Manuel Dijo Que no podía Hacer Esto A 32 Bits Un saludo Tenía 15 A comienzos De los 90 Creo Que Somos Casi De la Misma Edad Yo soy Modelo 73 Cosecha 1973 Ya estoy En los 50 50 Y algo 50 Y contando Ok Aquí XFCE Los Créditos Y Terminamos Listo Muchísimas Gracias Entonces Por Este Directo Vamos Terminando Por aquí Ya no recuerdo Ah ok Un momento Tengo que terminar Aquí En Simple Screen Recorder Aquí Le daría Salvar Uy caramba 1973 Si Un saludo A Frank 1973 Ahora Del 77 Y caramba Todos Aquí Todos Aquí Antes De los 80 Muy Bien 77 A Ubaldo Creí Que era Mucho Más Joven Yo Creí Que Ubaldo Era Yo Decía Ubaldo Tiene Máximo 30 No Estoy No No 45 Años Muy Bien Llevados Yo Decía Ubaldo Ubaldo Le gustan Los juegos Y Máximo 30 35 Yo Dije Ubaldo Y La Cara Y Todo No Tiene Más De 40 Yo Decía Ok Carlos Vea Todos Aquí Se Mira Joven Sí Bastante Joven Se Ve Sí 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 Bueno Listo Entonces Muchísimas Gracias Gracias Por estar Aquí En este Directo El Siguiente Paso Ponerle Una Máquina Virtual Pero No No Creo Creo Que Ya Nada Más Este Computador Cito Lo Que Más Me 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 Encantó El Logo De Tux Pero Ya No Recuerdo Cómo Lo Saqué El Logo De Tux Es Una Imagen En PNG Aunque La Estaba Abriendo Con Ya No Recuerdo Cual Que La Abrí Es Es Solo Una Imagen Que La Puse Sin Sin Fondo Así Que La Puedo Mover Por Donde Yo Quiera Aquí Está Hablando Tux Se Despide Tux Muchas Gracias Y Por Aquí Llegó Tarde Nice Very Nice Y José No No Aquí Estamos Todos Los De Los Setentas Se Perdió El Directo O Dime Estamos Haciendo aquí una encuesta a todos los que bueno los que dicen la edad aquí están del 70 porque si dice que creo que Nefasque si debe ser por ahí del año 85 máximo Madeline creado, Nefasque debe ser mucho más joven yo creo si vea aquí todos los que han dicho del 70 empezó empezó a ir bendiciendo que es como del 75 creo que en los 90 tenía 15 años si, si creo que si se perdió el directo Nefasque bueno listo señores muchas gracias no forzamos más el directo no forzamos más nuestro equipo muchas gracias a todos ahora si las 10 de la noche recuerden que todavía tengo pendiente tengo pendiente para Nefasque que me pidió el código de Nefasque del 2003 uy no entonces si es el 20 años no no si está súper joven muy bien juventud divino tesoro que nadie lo aprovecha no me salió ni una publicidad bueno como saben yo nunca nunca programo nada estaba estaba haciendo estaba mirando el directo de estaba 100 estaba mirando el directo de que de 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 Manuel que estaba jugando que estaba jugando en Twitch y el repose estaba mirando el directo de Manuel entonces le dije que quería hacer un directo a 32 bits y dijo que eso era imposible entonces durante el directo me puse a configurar el equipo a 32 bits el equipo MSI Atom y en una hora lo configuré y logré que funcionara Nefasque mañana mañana de seguro le dejo el repo el repo del juego mañana si seguro hoy hoy no recuerdo que hice ah no es que esta mañana me hicieron una pregunta que me dejó triste una pregunta en Hyperland que me dejaron y me dejó triste que no quería no quería acercarme al computador entonces iba a hacer eso y me dejaron una pregunta yo hice como 6 videos configurando Hyperland dejé todo perfectamente detallado en los videos si alguien me pregunta cosas que están en el video me dio tristeza y y hoy por eso casi que no no me acerqué al computador solo hasta por la noche empecé a aprenderlo nuevamente listo terminamos entonces mañana Nefasque le tiene ya el repo con con el juego que tenemos con el juego de 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 que de Python a que hora mañana los streamings no mañana es domingo no se bueno tal vez en la tarde en la tarde haga un pequeño stream mostrando el repo de en la tarde por ahí tres o cuatro tal vez hago un stream es posible o dos de la tarde sí 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 yo sé que lo que sucede es que para responderle a Irving generalmente cuando yo dejo cuando yo dejo un stream programado digamos a una hora la ansiedad y los nervios me pueden y cuando empiezo a hacer ese stream programado no me sale bien es decir o algo o se me olvida hablar o algo no funciona durante el directo cualquier cosa falla ok listo perfecto gracias mañana mañana de seguro mañana en la mañana temprano subo el repo y en la tarde en la tarde hago un directo rápido mostrando el repo y explicando lo que he hecho listo bueno ahora sí me despido muchas gracias se despide Tux aquí le damos guardar save recording y terminamos en YouTube me quedaré en Twitch unos dos minuticos mientras encuentro de dónde se apaga ok muchas gracias a todos y nos vemos mañana entonces en la tarde un directo hora de Colombia creería que a las dos de la tarde creería que sería en horario UTC las 17 horas UTC menos 5 14 horas 17 horas listo aunque no es listo un saludo y muchas gracias antes de que se queme y así de rápido ya terminamos ya estoy ya aún sigo en Twitch pero quiero ver quiero ver quiero ver aquí ya en YouTube dice que terminó dice que ya no hay datos transmisión terminará pronto a menos que la reinicies con el software quiero probar si yo puedo volver a empezar no no déjalo así quieto más bien ok finalizar transmisión aquí Twitch si Twitch va por aquí esta máquina está Ovaldo todavía en Twitch ok ya aquí se están describiendo los de YouTube todavía me quedé en Twitch si he visto que Twitch va prácticamente con un retraso de 1 o 2 segundos nada más en cambio YouTube va con un retraso como de 30 segundos observen ahí ya terminó el directo de YouTube en total nos demoramos una hora con 12 minutos ok aquí ya podría para terminar en Twitch aquí ya se supone que volvió la música en Twitch por lo menos se supone que ya tengo otra vez música de fondo con mejor calidad creo creo que hice bien el cambio si está menos 24 3 2 ok perfecto el directo el directo entonces de YouTube demoró una hora con 12 minutos si aquí le diera editar y en detalles creería que ya debe aparecer en ocasiones en ocasiones se demora en que YouTube lo procese pero publicidad no ahí está una hora con 10 minutos lo único es que la calidad como tal es de solo 480 480p fue lo máximo que logré con este aquí está el directo disponible ya listo ahora si terminamos terminamos esto muchas gracias un saludo a los que estuvieron por aquí en Twitch a Matías a Obaldo y a IO y a IO